El gobierno municipal de Bahía de Banderas instaló mi villa navideña en la localidad de Bucerías y desde el primer día se llenó de personas que disfrutaron de los juegos mecánicos y sobre todo de la pista de hielo. CPS Noticias recorrió este espacio navideño y pudo corroborar que desde temprana hora ya eran decenas de niños y familias completas las que estaban disfrutando de las instalaciones. A pesar de que los juegos mecánicos y el teleférico se encienden hasta entrada la tarde, la pista de patinaje se habilita a la una de la tarde y es un gran atractivo para la gente. Esta villa no es solo para los habitantes de Bahía de Banderas, sino para todas las personas de lugares cercanos y visitantes, como la señora Irene y su hija Ariadne, que visitaron Bahía desde San Sebastián del Oeste y no perdieron la oportunidad de acudir a esta atracción. Pues la verdad por mi hermana. Mi hermana me dijo que iba a haber una inauguración de una pista de patinaje. Entonces como a mi niña le encanta eso, pues por eso venimos. Se entró muy bien, le encantó. Que se vengan, que está muy bonito. La verdad vale la pena venir a disfrutar estos momentos tan agradables. Para mí está difícil. Me caí tres veces. Pues allá hay personas, pero prácticamente yo me tengo que enseñar. Esta villa navideña estará instalada hasta el próximo 14 de enero de 2024 en la Unidad Deportiva de Bucerías y su entrada, así como sus atractivos, incluida la pista de patinaje, son completamente gratuitos. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.